Música 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 El gozo de conocer a Jesús. Música 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 El concierto del arco del reto, el concierto del amor en cuento, el conmigo de la gloria de los gris, el corazón, el corazón. Ahora, vamos a cantar, no mi voluntad. Yo canté ese himno hace diez años atrás, cuando tenía diez años. No sé cantar muy bien. Pero este himno dice, no mi voluntad. Y este himno es bien bonito, y escúchame las palabras. Si yo pido a ti, cosas que no me desconcieron. Si yo pido por ti, y no por mi amigo, y de al menos yo quiero mirar. No mi voluntad, digo Cristo, por la misma oración. No mi voluntad, digo Cristo, por la misma oración. Si yo pido por ti, del amor de Dios, me concierto. Si yo pido por ti, me concierto. No mi voluntad, digo Cristo, por la misma oración. No mi voluntad, digo Cristo, por la misma oración. Digo a Cristo con la misma oración en mi ser, si el vestido quiero cantar, que yo tengo para que daré y abriré de mi mano, Señor, oh Señor. Y ahora este próximo himno, lo voy a cantar, Bienvenido Cordero y Romeo Cardoza. Y este himno se titula, Al Amparo de la Roca. Gracias. Y este himno se titula, Al Amparo de la Roca. 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 No tendré ningún temor Al amparo de la rodada Salve esto Al amparo de la rodada 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 Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es el valle de salón, gozo y eterna paz reinan por siempre. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy, dice el Señor, reconciliaos hoy con Dios. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.